Bueno, muy buenas noches y bienvenidos a Academia Libertaria. Continuamos hoy con nuestro estudio del derecho natural de la mano de un texto introductorio que ha escrito el profesor Frank Mandón. La idea, como siempre, vamos a dividir nuestra presentación en dos partes. Una primera parte en la que vamos a explicar un apartado del texto de Frank Mandón y luego una segunda parte de la que la vamos a dedicar a las preguntas y respuestas. Entonces, obviamente, si en la explicación del texto hay preguntas concretas relacionadas con lo que se está directamente relacionado con lo que se está explicando, ustedes pueden preguntar. Si es una pregunta un poco, digamos, más indirecta o más general, la hacemos pues en la segunda parte. Entonces, hemos venido pues trabajando el tema del derecho natural que, en estricto sentido, ya terminamos y empezamos a estudiar desde hace ocho días el tema de los derechos naturales y vimos cómo se relacionaban los derechos naturales con el derecho natural. Y en efecto, hemos dicho nosotros que el derecho natural no es otra cosa que el orden natural de las personas naturales, o mejor, el orden de las personas naturales. Y veíamos nosotros, hace ocho días, que ese orden de las personas naturales también lo podíamos definir como el orden de los derechos naturales de las personas. Es exactamente lo mismo, es decir, el orden de las personas naturales es lo mismo de decir el orden de los derechos naturales de las personas. Porque las personas que lo son por naturaleza, lo que significa es que precisamente tienen ciertos derechos naturales. Porque recuerden ustedes que persona es, no es otra cosa, que aquel ser cuya existencia consiste en ser dueño de sí mismo. Y para aquellos que estén interesados, nosotros tenemos un video donde desarrollamos un poco, en nuestro canal de YouTube o en la página de Facebook, lo pueden encontrar, donde desarrollamos un poco más en profundidad qué significa ser persona. Por lo pronto nos basta con esto, saber que una persona es a qué ser, aquel ser cuya existencia consiste en ser dueño de sí mismo. Y ese ser dueño de sí mismo, del punto de vista jurídico, de la manera relevante como se manifiesta ese ser persona, consiste en ser sujeto de derecho y obligación. Es decir, un ser que es capaz de tener derechos, pero no solamente que es capaz de tener derechos, sino que en efecto ya es titular de derechos. Precisamente por ser persona, digamos, su propia persona es su primer derecho o es su digamos, derecho fundamental. Y eso es precisamente lo que vamos a estudiar hoy. O vamos a ver cuáles son esos derechos naturales de las personas. Pero por eso, por esa definición de persona, ¿no? Del punto de vista jurídico, ser sujeto o ser titular de derechos y obligaciones, es que podemos decir nosotros que la definición de derecho natural también es, o es lo mismo que decir, es el orden de los derechos naturales de las personas. Y veíamos nosotros hace ocho días que derecho no significa, de este punto de vista, derecho significa aquello que está bajo mi control. Y por lo tanto, derecho natural sería aquellas cosas que yo controlo por naturaleza, que yo dirijo, que están en mi poder, y a eso lo que llamaríamos nosotros derechos naturales. Hace ocho días estudiamos en detalle qué significa derecho, las implicaciones de esto, etcétera, y por eso pues no nos vamos a demorar en eso, y aquel que esté de pronto interesado sepa que puede ver esta clase pues también en nuestro canal de YouTube y en nuestra página de Facebook. En este punto hay de pronto alguna pregunta concreta o alguna duda, sino pues para comenzar con nuestro tema de hoy, que son cuáles son nuestros derechos naturales. Muy bien, entonces, en el texto que estamos leyendo, en la página número quince, vemos nosotros que comienza el tema de los derechos naturales. Entonces nos dice Frank Mandún lo siguiente. Los derechos naturales de una persona son su vida en el sentido biológico, su libertad, la vida en el sentido de la actividad propia de cada uno, como una persona cuyo pensar, actuar y trabajar es separado y puede distinguirse de los demás, y su propiedad natural, es decir, el cuerpo propio, el cual es el asiento físico de la vida y la libertad de cada uno. Entonces, repito, ¿cuáles son los tres derechos naturales de toda persona? Son su vida, su libertad y su propiedad natural, que sería su cuerpo. Vida en el sentido biológico del término. ¿Qué significa esto de vida en el sentido biológico del término? No significa vida en el sentido de mi biografía, es decir, lo que yo he hecho en mi vida. Si no estamos haciendo refería, haciendo refería al hecho de que estamos vivos o estamos muertos. Entonces, evidentemente, nuestra vida en el sentido de estar vivos, en el sentido biológico del término, es nuestro primero derecho, es nuestra, es mi vida, ¿no? En segundo lugar, hacemos referencia a la libertad, y por libertad estamos entendiendo acá, es las actividades de cada persona, ¿no? Sus pensamientos, sus acciones, su trabajo, que podemos distinguirlas de las demás personas, ese es el punto, ¿no? Es decir, cada uno de nosotros es un ser individual, independiente, y por eso podemos distinguir lo que cada uno de nosotros hace, dice, piensa de los demás. Bueno, eso está también bajo mi control, eso es mío, es mi derecho, por naturaleza. Y en último término, ¿no? Mi cuerpo como mi propiedad natural, es lo primero, digamos, que yo me apropio, que me pertenece, porque es el asiento físico de mi vida y de mis acciones, ¿ya? Yo actúo a través de mi cuerpo, son las acciones de mi cuerpo, y precisamente mi vida en el sentido biológico, resides en mi cuerpo, ¿no? Si hieres mi cuerpo, no solamente hieres mi cuerpo, sino que podrían terminar matándolo, ¿no? Matándome a mí. Y en ese sentido, vamos a ver cómo explica Frank Mandung cada una de ellas. Estas cosas están obvias y naturalmente, es decir, por naturaleza, bajo nuestro control directo, o conectadas natural u orgánicamente a cosas que están bajo nuestro control. Es decir, nosotros no hacemos nada para tener estas cosas bajo nuestro control. No es algo que nosotros hayamos decidido hacer, no es algo que nosotros, digamos, busquemos y logremos, sino que es algo que simplemente es así. Es una realidad para nosotros que estas cosas están bajo nuestro control. Querámoslo o no, nos guste o no nos guste, nosotros tenemos estas cosas bajo nuestro control. Son nuestras. en este sentido, ah, perdón, ellas son realmente solo aspectos de uno mismo. En ese sentido, una persona es su propio derecho natural. Repito, en ese sentido, una persona es su propio derecho natural. Y por ello les decía yo a ustedes al principio, ¿no? Que es que podemos definir a la persona, desde el punto de vista ya no filosófico, como aquel ser cuya existencia consiste en ser dueño de sí mismo, sino que ese significado filosófico de persona tiene un significado concreto y específico dentro del ámbito del derecho y de la ciencia jurídica, que es el sujeto titular de derechos y obligaciones. Pues bien, el sujeto, no, ese sujeto titular lo podemos decir precisamente por eso, porque una persona es su propio derecho natural. Esto es muy importante decirlo, porque lo que eso significa no es simplemente que los seres humanos son capaces de tener derechos, capaces de ser titulares de derechos, sino que son de suyo, son titulares de derechos. Y eso es lo que nosotros nos hemos referido siempre desde el comienzo al decir que el derecho natural es aquello que se le debe a cada persona, por el solo hecho de ser persona. ¿Por qué a alguien se le debe algo por naturaleza? ¿Por qué a alguien se le debe cierta cosa por naturaleza? Porque de suyo cada persona es ya titular de un derecho que exige un respeto. ¿Cuál es ese derecho? El que somos titulares de nuestra vida, de nuestra libertad y de nuestra propiedad natural, que es, repito, en las palabras de Frank Mandún, cada persona es su propio derecho natural. Para decirlo de una manera algo diferente, los poderes de autocontrol o autodeterminación de una persona, estando literalmente encarnados en su cuerpo físico viviente, son sus derechos naturales. Paremos acá, ¿no? Entonces, hay en este punto, hay en este punto, alguna pregunta, alguna duda concreta sobre esto que acabamos de decir. Muy bien. A mí me parece importante aquí hacer una pequeña pausa antes de continuar el texto. En caer, en que caigamos en la cuenta de alguien. Los críticos del derecho natural, aquellos que afirman que no hay tal cosa como el derecho natural. Ese tipo de críticos tratan a veces de presentar el derecho natural como algo que es imposible de conocer y de distinguir. O que hay tales diferencias del derecho entre los autores de derecho natural que entonces al final es imposible conocerlo. Fíjense ustedes dos cosas. La primera cosa, la segunda objeción, si fuera cierto, sería una objeción no solamente en contra del derecho natural, sino en contra de cualquier conocimiento humano. Porque no hay área del conocimiento humano en el que las personas no tengan diferencias. Usted encuentra respecto de cualquier proposición científica, va usted a encontrar alguien que tenga una opinión contraria. Ya si usted dice S es P, cualquiera que ella sea, así digamos de manera expresada lógicamente, S es P, cualquiera que ella sea, usted siempre va a encontrar alguien que va a decir S es no P. Siempre va a encontrar en el ámbito de la ciencia humana, siempre va a encontrar una opinión contrapuesta. Y eso nadie diría que en consecuencia el conocimiento humano es imposible. Entonces es verdad que a veces entre los autores y un naturalistas en la tradición ha habido diferencias. Eso es indiscutible. Pero es que eso ocurrió así en todas las disciplinas del conocimiento humano. Y nadie deduce de ahí que por eso el conocimiento humano o esa determinada área no es posible. En otras palabras, de la diversidad de opiniones humanas no se sigue la imposibilidad de la verdad. Y lo que hay que entrar a ver es a ver por qué razones dice alguien una cosa y por qué razones dice alguien otra. Muy bien. Pero en segundo lugar, estamos tratando de mostrar de la mano de Frank Mandún que cualquier confusión, vamos a reconocer que en algunos autores o en la tradición naturalista ha habido confusión respecto a ciertas cosas. Vamos a suponer que eso es verdad. Habría que ver si si es cierto o no lo es. Pero vamos a suponer que eso es verdad. Lo cierto es que creo yo que la manera como Frank Mandún presenta el tema del derecho natural. Lo hace de tal forma que al menos sus primeros principios y sus fundamentos, fundamentos, creo yo que quedan expuestos de tal manera que no hay duda alguna, que hay claridad respecto a ellos. No que no haya cosas que avanzar, pues hay muchísimo que avanzar. Apenas estamos haciendo una pequeña introducción y sentando los primeros pasos. Y hay que adelantar muchísimo, discutir mucho y aclarar, digamos, muchos asuntos. Pero los primeros pasos, los primeros fundamentos, los primeros principios de una parte de la ciencia jurídica y el reconocimiento de que es aquello que llamamos nosotros derecho natural y derechos naturales, creo que quedan lo suficientemente claros porque están haciendo referencia precisamente a la realidad misma. Y esto a mí me parece que es muy importante afirmarlo y afirmarlo, digámoslo, con seguridad. Es decir, no nos debe dar a nosotros miedo decir que estamos hablando de la realidad misma. Estamos hablando de lo que significa ser, de ser personas. Estamos hablando de lo que significa existir como seres humanos en este mundo. Y estamos hablando en ese sentido de realidades de este mundo. No estamos hablando de proyectos jurídicos utópicos donde queremos crear nosotros un orden que no existe o llegar a lograr cosas que nunca se han logrado. No, estamos hablando de lo que los seres humanos son. Otra cosa distinta es si se ha respetado o qué tanto se respeta ese orden natural. Eso es otra cosa diferente, ¿no? Y ese sí es un objetivo. Soñamos nosotros con lograr una sociedad en la que ese orden natural y esos derechos naturales de los hombres se respeten cada vez más. Sin lugar a dudas, ese es nuestro sueño. Pero una cosa es el sueño de una sociedad en la que los derechos naturales se respeten más. Y otra cosa muy diferente es hablar de la existencia o no de esos derechos naturales y de la existencia o no de ese orden natural. Por eso nuestro objetivo no es llegar a una sociedad en la que haya orden natural, no es que lo es natural, ya existe. Es una realidad de nuestra vida. Nuestros derechos naturales son una realidad y a lo que nos enfrentamos nosotros es con las agresiones que hoy en día existen contra ese orden natural y contra esos derechos naturales. Agresiones que son de todo tipo. Algunas vienen digamos, son de criminales, bandas de asaltantes, etcétera. Y otras son agresiones institucionales. En especial nos referimos a las acciones del Estado. Entonces hay dos tipos de agresiones al orden natural y a los derechos naturales. Las agresiones de los criminales independientes y las acciones del Estado, que son acciones sistemáticas de agresión y que cuentan con una legitimidad social. Es decir, la gente entiende que el Estado tiene derecho a realizar esas acciones y por lo tanto, de los criminales cabría en principio defenderse mientras que el Estado no. Entonces me parece muy importante que quede claro esto, esta afirmación que estamos haciendo y es que cuando veamos una crítica por parte de aquellos que niegan la existencia del derecho natural, afirmando que se trata de un conocimiento súper elevado o lejanísimo que nadie puede reconocer, caigamos nosotros en la cuenta que no hay tal, que estamos hablando de las cosas que tenemos nosotros más a la mano, los primeros, digamos, principios o fundamentos de lo que somos nosotros como seres humanos, que somos personas y qué significa eso, ¿no? Y no estamos hablando de nada extraño ni nada complicado, sino algo fundamental. Y que eso revela algo muy importante y es la enorme confusión que hay hoy en día en el mundo del derecho. sepan ustedes, sepan ustedes que el mundo del derecho y de la ciencia jurídica atraviesa hoy en día una de las profundas crisis en la historia de la disciplina. Si nosotros tenemos hoy un nivel bajísimo en derecho y en ciencia jurídica, hemos retrocedido enormemente. No solamente la mayoría de las personas considera que lo legal y lo jurídico son sinónimos, es decir, que simplemente porque el Estado diga algo, ¿no? Entonces ya eso lo hace justo. En otras palabras, estamos confundiendo algo tan básico como pensar que orden natural y orden artificial son lo mismo, sino que de hecho hoy en día estamos tratando como personas a un montón de cosas que no lo son. Estamos tratando como personas a los animales y estamos hablando de los derechos de los animales cuando es evidente que es imposible que un animal tenga derechos porque un animal no es una persona. E incluso hemos llegado, por ejemplo, en Colombia se ha llegado incluso a tratar como sujeto de derechos y obligaciones a seres inanimados como un río, ¿no? Entonces, imagínense ustedes lo que es que los más altos jueces del Estado, ¿no? Aquellos que supuestamente se entenderían como los más grandes conocedores del derecho y por lo tanto de la ciencia jurídica, hayan llegado a cometer estos errores fundamentales. Es como si en el ámbito de la astronomía tuviéramos astrónomos que estuvieran hablando de que la Tierra es plana, ¿no? O que en el ámbito, pues, de la física estuviéramos nosotros con la teoría de la gravedad que tenía Aristóteles, cosas de ese estilo. Sería un escándalo para todos. Diríamos, ¿qué está ocurriendo acá, no? Bueno, ese es el nivel de crisis y de desastre en el que hemos caído en el ámbito del derecho, donde prácticamente, diría yo, que no existe ciencia jurídica o no se practica hoy ciencia jurídica alguna y la actividad de los estudiosos del derecho, aquellos que se dedican a realizar, digamos, una elaboración un poco más teórica o intelectual en el ámbito del derecho, se dedica simplemente a hacer una exégesis, por lo demás, bastante mediocre de las normas que produce el Estado. Es decir, lo que se dedican los grandes teóricos del derecho en el presente, no es a otra cosa que a comentar, ¿no? Y a sistematizar las distintas normas que continuamente produce el Estado. Entonces, es un Estado bastante lamentable en el que se encuentra hoy, no solamente el derecho, sino especialmente la ciencia jurídica, donde, como les digo, una de las maneras como nos damos cuenta, es como cuando vemos a los grandes exponentes de la ciencia jurídica cometiendo errores de fundamentales, que son manifiestos, como por ejemplo, tratar a aquellos que no lo son como si fueran personas. Muy bien. Evidentemente, es posible extender el control o poder propio a otras personas. Sin embargo, siendo el mundo y la naturaleza humana lo que son, lo que son, ese tipo de control es categóricamente diferente del control de sí mismo. Este último es ejercitado de manera inmediata, sin necesidad de tener que hacer algo primero. No requiere de amenazas, promesas, maquinaciones, manipulaciones o intervenciones coercitivas. Entonces, ¿puedo yo extender mi control a otras personas? La respuesta es sí, yo puedo extender mi control a otras personas, pero ese control que yo tengo sobre otras personas es, dice Frank Mandón, categóricamente diferente al control que tengo yo sobre mí mismo. Y esa diferencia es la diferencia entre lo que sería un derecho natural y entre lo que no lo es. En otras palabras, la manera como yo me controlo a mí mismo, como controlo mi cuerpo, es radicalmente diferente, esencialmente diferente al control que yo puedo llegar a tener sobre otra persona. Por ejemplo, una persona que yo decida esclavizar o que yo quiera manipular de alguna manera o que yo quiera obligar a hacer algo. ¿Por qué? Nos explica Frank Mandón, mi cuerpo, por ejemplo, lo controlo yo de manera inmediata. Mis acciones, mis decisiones, mis pensamientos, es algo que están en mí de manera inmediata, bajo mi poder, bajo mi control. En cambio, si yo quiero que otra persona realice algo, yo tengo que hacer algo primero. No es un control inmediato. ¿Qué tengo que hacer yo? Tengo que, por ejemplo, pedirle el favor a alguien o tengo que prometerle algo. Mira, si haces esto, yo hago esto otro. Si tú me entregas esto, yo te entrego tal cantidad de plata. Hacemos un contrato de compra-venta. Entonces yo quiero que el otro me venda a alguien. Yo digo, mira, si tú me entregas esto, yo te entrego esto. Le hago una promesa. Entonces el otro me entrega algo. O lo amenazo. Me entregas esto o yo te mato. Me entregas esto o yo hago tal cosa, ¿no? Le hago daño a un ser querido. Bueno, y así sucesivamente, sea lo que sea, yo tengo que hacer algo. Y hay una, digamos, relación indirecta en ese, digamos, en ese control respecto de mis acciones y las acciones del otro. En cambio, respecto a cada uno de nosotros, no existe esa intermediación, sino que se trata de un control directo. Y por eso es que decimos que esos son nuestros derechos naturales. Están bajo mi control, bajo mi poder, de manera natural. Y ojo, innecesariamente, es decir, no pueden no estar bajo nuestro control. Ese es el punto, ¿no? Es decir, nosotros no podemos decidir no ser personas. Es decir, así quisiéramos no ser personas, porque evidentemente ser persona significa, ojo, ser dueño de sí mismo. ¿Qué significa eso? Que soy yo el que decido qué hago con mi vida. Soy yo quien decido lo que tengo que hacer. Y a veces no es fácil vivir. A veces quisiéramos no tener que decidir. A veces estas decisiones pesan y la vida es grave, ¿no? Y la vida es angustiosa, sin lugar a dudas. Y vivir no es fácil. Y quisiéramos a veces no tener que tomar estas decisiones. Y sin embargo, no podemos no decidir. No podemos no ser dueños de nosotros mismos. No podemos que nuestra vida no sea nuestra, la de cada cual. Y eso es muy importante porque precisamente eso es lo que significa ser una persona natural. Por ejemplo, nos dice Frank Mandón, para hacer que mi brazo se levante, yo simplemente lo levanto. No puedo hacer que el brazo de otra persona se levante simplemente levantándolo. Para hacer que el brazo de otra persona se levante, tengo que hacer primero otras cosas que pueden ser más o menos complicadas. Puedo agarrar su brazo y forzarlo hacia arriba. Puedo aplicarle un estímulo sensorial de tal forma que sea probable que levante el brazo en un reflejo espontáneo. O puedo hallarlo o ponerlo en una situación particular y confrontarlo luego con cierto número de alternativas que envuelven posibilidades de beneficios o daños. De manera que sea probable que juzgue que el alzar del brazo es su mejor opción. Fíjense ustedes, por ejemplo, con el tema de las vacunas, ¿no? Que ahorita se discute tanto. Fíjense ustedes que los gobernantes no pueden simplemente pensar, ¿no? Queremos que la gente se ponga las vacunas. Entonces, damos la orden y pensamos que la gente se pone las vacunas y la, en consecuencia, la gente se pone las vacunas. Eso no ocurre. Ellos tienen que obligar a las personas a ponerse las vacunas. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo ahorita en la mayoría de los casos? En los países todavía no es obligatorio, solamente en unos cuantos países ya es obligatorio y en casi todos se nota que rápidamente se va a volver obligatorio o han anunciado ya que se va a volver obligatorio, pero lo que sí está ocurriendo en la inmensa mayoría de los países es que ya hay toda una serie de amenazas que consisten en, miren, listo, usted no se quiere poner la vacuna, no se la ponga, pero la consecuencia de eso son estas, estas y estas. Y hay un montón de cosas que usted no puede hacer. Prácticamente usted no puede salir de la casa. Ya. Hay muchos ya países donde no tener puesta la vacuna significa que usted no puede salir de la casa. No puede salir de la casa, no puede montarse al transporte público, no puede entrar a un restaurante, no puede entrar a ningún local, no puede ir a un hospital, no puede. Hay un montón de restricciones que hace que la gente diga, hombre, es para mí más beneficioso cuando veo los más y los menos. A mí lo que más me conviene es ponerme esa vacuna. Entonces puede ser que la persona en un principio no haya querido, pero dice ante esta situación yo voy y me pongo la vacuna. Fíjense que a través de esos medios, los poderosos, los gobernantes logran obligar a una persona a hacer lo que ellos quieren, es decir, controlan a esa persona, controlan sus acciones. Muy bien, hay aquí alguna pregunta, alguna duda hasta este punto acerca de cuáles son nuestros derechos naturales. Entonces, a manera de conclusión, ¿cuáles son nuestros derechos naturales? Decimos cada persona es su propio derecho natural. Específicamente su derecho natural consiste en su vida, en su libertad y en su propiedad natural. Su vida en el sentido biológico, porque no podríamos ni actuar, ni podríamos disfrutar de nuestro cuerpo si no estamos vivos. En ese sentido, la vida es una condición de posibilidad, tanto nuestra libertad como de nuestra propiedad natural. Nuestra libertad que consiste en nuestras acciones, nuestros pensamientos, nuestras palabras, que las podemos nosotros controlar libremente, nosotros decidimos en qué sentido actuar, en qué sentido hacer algo, en qué sentido decir algo, en qué sentido pensar algo, y nuestra propiedad natural, que es nuestro propio cuerpo, que es aquello que nosotros en el mundo controlamos de manera natural. Es, como dice Frank Armando, el asiento físico de nuestra persona, de nuestra libertad. Lo más importante es que respecto de estas tres cosas, que al final están unidas en la persona, es decir, es lo que significa ser nosotros persona. Al final, estas tres cosas, nuestra vida, nuestra libertad y nuestra propiedad natural, es decir, nuestro cuerpo, fíjense ustedes que son realidades que podemos nosotros distinguir y diferenciarlas de la, los derechos naturales de las otras personas, es decir, de las otras personas en sí mismas. Y por eso es que decíamos nosotros que el derecho natural, es decir, el orden natural de los seres humanos, es ese hecho de la independencia, de la separación, de la distinción, que podemos nosotros distinguir, ¿no? A una persona de las otras. Yo puedo distinguir el cuerpo de una persona del cuerpo de otra. Puedo distinguir las acciones de una persona de las acciones de otra y puedo yo distinguir la vida de una persona de la vida de otra. Esa distinción, ese hecho de que cada persona podemos distinguirla, separarla, precisamente es lo que significa el orden del mundo humano. Y cuando nosotros actuamos de tal manera que creamos confusión, es cuando nosotros estamos cometiendo una injusticia, es decir, cuando estamos ir respetando los derechos naturales de las otras personas. Por ejemplo, cuando yo esclavizo a alguien, cuando yo intento controlar el cuerpo, por ejemplo, por la fuerza de otra persona, yo estoy tratando, ¿hace qué? Yo estoy tratando a esa otra persona como lo que no es, como si no fuera el dueño de su cuerpo, porque lo quiero controlar yo, imponer mi voluntad y tratarlo como si fuera simplemente un instrumento y no una persona. Al yo hacer eso, fíjense ustedes, ¿toy qué? Creando confusión, desorden y respetando un derecho natural. Y a eso es lo que llamamos nosotros una injusticia y en esos casos hemos dicho, está justificado el uso de la fuerza, ¿no? La otra persona tiene derecho a defenderse de esa agresión o bueno, otras personas pueden ayudarlo a defenderse de esa agresión, ¿no? Aquí no, aquí digamos no hay distinción en eso, ¿no? Que yo utilice, digamos, la fuerza para defenderme o que otros me ayuden para defenderme de aquel que me está agrediendo e ir respetando mis derechos. Y en ese sentido, fíjense ustedes, establecemos claramente entonces qué es el orden natural, cuál es su relación con los derechos y cómo esos derechos, que son una realidad del mundo, los podemos distinguir y no hay confusión respecto de ellos. Igualmente, otro ejemplo, ¿no? Ya no solamente cuando yo trato de esclavizar a otros, sino cuando tratamos a un ser humano, por ejemplo, como alguien distinto al que es. Entonces, si yo trato como dueño de algo a quien no lo es, o si yo trato, por ejemplo, como decimos, este es el asesino de este otro. Y ahorita que al que estamos acusando de asesinato o incluso al que condenamos de asesinato, no es verdaderamente el asesino. En ese caso estamos cometiendo una injusticia. Y normalmente los criminales, eso es algo que les gusta hacer, les gusta tratar de que sus acciones injustas causar tal confusión que no se pueda distinguir quién es el que cometió dicha agresión y se termina acusando a otra persona, o sea, imposible asignar la responsabilidad. Y todo eso, pues, genera desorden en el mundo humano e injusticias en el mundo humano. Pero ya vemos nosotros precisamente cuáles son los criterios de ese orden. Los criterios de ese orden son la realidad misma de las personas y por eso es que hablamos nosotros de derecho natural, que se expresa en el orden de los derechos naturales, que son estos límites objetivos de la realidad humana que encontramos nosotros en el mundo. Muy bien. Entonces, así tenemos nosotros el primer tema de nuestra clase de hoy es ¿Cuáles son los derechos naturales? Los derechos naturales de toda persona son su vida, su libertad y su propiedad natural. Ahí está este punto. ¿Alguna pregunta concreta? ¿No? Muy bien. Entonces vamos a el segundo tema, que es el tema del derecho natural y la propiedad. Asumiendo que los derechos naturales son respetables, y este es un punto que no me canso de afirmar, todavía no hemos presentado el argumento de por qué el derecho natural y los derechos naturales son respetables. Ese argumento no lo hemos presentado. Hemos dicho algunas cosas, hemos dado algunas ideas, y en otros, digamos, de nuestras clases hemos presentado de una forma escueta el argumento de la respetabilidad del derecho natural. Lo vamos a hacer nosotros, lastimosamente anuncio, desde ya pues va a ser en enero, tenemos todavía una clase más que sería dentro de ocho días, y ya hacemos la pausa de diciembre, y cuando regresemos en enero, vamos pues a presentar el argumento de la respetabilidad del derecho natural. O sea, ¿por qué el derecho natural es respetable y debemos respetarlo? Aunque creo yo que a todos nosotros nos luce al menos de manera intuitiva por ahora, pues que es respetable. Es decir, respetar lo que por naturaleza está bajo el control de otro, nos parece a nosotros como algo intuitivamente correcto. Sin embargo, vamos a presentar el argumento racional y justificar racionalmente por qué esto es así. Muy bien, asumiendo que los derechos naturales son respetables, entonces, todos los otros derechos son respetables, si y sólo si son establecidos de una manera tal que no violen los derechos respetables previamente existentes de alguien, sean naturales o establecidos. Repito, ojo, los únicos derechos que existen no son los derechos naturales. Evidentemente existen derechos distintos a los derechos naturales. Son unos derechos que nosotros como seres humanos establecemos entre nosotros y que no son derechos naturales. Pero los derechos que se establezcan, sea cuáles fueran ellos que se establezcan, serán respetables si y sólo si se establecen de tal forma que hayan en su establecimiento respetado esos derechos naturales existentes o derechos en general que hayan existido previamente, que a su vez fueran respetables y que en ese sentido, digamos, no los violen, digamos, los nuevos derechos que se están estableciendo. Entonces, repito, entonces, todos los otros derechos son respetables si y sólo si son establecidos de una manera tal que no violen los derechos respetables previamente existentes de alguien, sean naturales o establecidos. Este es el caso específico de las obras de una persona, esto es, aquellas cosas que produjo por sus propias acciones, tal como lo resumió de manera conveniente John Locke. Su vida, su libertad y su propiedad, su cuerpo y sus obras son los derechos de una persona bajo el derecho natural, los cuales son declarados respetables por la razón. Nótese que hablando en estricto sentido, aparte de la propiedad natural de cada uno, el propio cuerpo, toda otra propiedad, mi casa, mi carro, mi ganado, etcétera, no es un derecho natural. Esto es así porque no tenemos el control de estas cosas por naturaleza. Sin embargo, el control sobre estas cosas puede alcanzarse de diferentes maneras, sin violar los derechos respetables de alguien o violando o interfiriendo los derechos respetables de otro. En el primer caso, el control se establece jurídicamente, justamente, sin injusticia hacia nadie, en una manera que respeta el derecho natural. En el otro caso, los derechos son establecidos injustamente, de una manera inconsistente con el derecho natural. La propiedad adquirida justamente no es un derecho natural en sentido estricto, pero podemos referirnos a este tipo de propiedad como un derecho dentro del derecho natural. En este sentido, Lato, la propiedad adquirida justamente también es un derecho natural. Haremos un segundo ahí. Piénsen ustedes, ¿Qué hemos dicho nosotros hasta ahora? Nuestros derechos naturales son nuestra vida, nuestra libertad y nuestra propiedad natural, que sería nuestro cuerpo. Y estamos diciendo que estamos asumiendo que estos tres derechos son respetables por sí mismos. Y ya en su momento haremos el argumento de por qué en efecto sí son respetables. Muy bien, estamos asumiendo ahora que son respetables. Pues bien, todo derecho que establezcamos para que sea respetable tiene que establecerse respetando estos derechos naturales en primer lugar o respetando, si hay otros derechos que se han establecido previamente y que esos derechos establecidos que se han establecido previamente sean también respetables, pues respetando aquellos derechos establecidos. Esa es la regla general. Muy bien, dejemos esa regla ahí un segundo y expliquemos un poco más detalle el tema de la propiedad como tal. Propiedad natural en estricto sentido, lo que se llama en estricto sentido, sería solamente nuestro cuerpo, porque es lo único que nosotros controlamos de manera natural. Las otras cosas que encontramos en el mundo no las controlamos de manera natural. Tenemos que, digamos, adquirir ese control. Tenemos que apropiarnoslo. Por ejemplo, imaginémonos nosotros, y aquí empezamos a echar mano del argumento de Locke en el segundo tratado sobre el gobierno civil, donde explica el fundamento de la propiedad y que, ojo, el argumento que presenta Locke, en mi humilde opinión, es irrefutable. Se ha intentado refutar y mucha gente cree que se ha refutado el argumento, pero no es así, como espero al menos mostrarles ahorita y no podemos nosotros entrar en el detalle de contradecir esas esas supuestas refutaciones. Pero vamos a presentar en términos generales el argumento de Locke, y el argumento de Locke que estamos repitiendo aquí no es otra cosa que lo siguiente, y es aquellas cosas que nosotros encontramos en la naturaleza y que no pertenecen a nadie, es decir, nadie es dueño, las encontramos en su estado de naturaleza, nadie es el dueño de estas cosas. Nosotros podemos apropiarnos de ellas, ¿no? Es el caso, por ejemplo, ¿no? De si estamos en un lugar que no le pertenece a nadie y hay frutas en un árbol que no es de nadie, y uno coge esa fruta, una manzana, un mango, una vez yo cojo esa manzana o cojo ese mango, esa manzana o ese mango es mía, yo me la apropié con mi trabajo. O el caso específico y típico que uno se imagina es el caso de apropiarse de un pedazo de tierra. Llegamos a un sitio donde hay una tierra que no es de nadie, a nadie le pertenece, es una tierra en estado de naturaleza, y la persona limpia la tierra, ¿no? Traza los linderos, empieza a cultivar ahí, entonces la persona con su trabajo, con su libertad, su trabajo que le pertenece es propio, díselo que mezclas un trabajo con esa cosa, y al hacerlo, la saca del estado de la naturaleza y se la apropia. En otras palabras, fíjense ustedes, lo que está diciéndolo, y estamos diciendo nosotros, es que toda propiedad sobre una cosa del mundo puede rastrearse su origen a una apropiación originaria. Siempre toda propiedad puede rastrearse su origen a una apropiación originaria, porque evidentemente uno podría venir después y comprarle la manzana a esa persona, o comprarle el pedazo de tierra. Entonces yo podría tratar de rastrear, digamos, la cadena de la propiedad hasta llegar a esa apropiación originaria, donde hay un ser humano que siendo dueño naturalmente de su trabajo, saca del estado de naturaleza aquella cosa y se la apropia. Entonces aquí hay que decir varias cosas adicionalmente en este punto. Primera cosa, piensa ustedes que lo que nos está diciendo es que ese control sobre ese pedazo de tierra, o ese control sobre esa fruta, o ese control sobre aquello que nosotros nos estamos apropiando, evidentemente no es un control natural. Es decir, ni esa fruta, ni ese pedazo de tierra está por naturaleza bajo mi control. Es decir, yo no lo controlo de manera directa como controlo mis pensamientos o controlo mi cuerpo. En ese sentido, nosotros no podríamos llamar a esa propiedad un derecho natural. El derecho natural sería solamente, del punto listo, la propiedad sería mi cuerpo. Muy bien. Pero nos dice Frank Mandún, a la hora de apropiarnos de algo, si nos apropiamos de eso de una manera tal que no violemos los derechos de otras personas, diríamos que esa propiedad se da en el marco del derecho natural. En otras palabras, y esto es muy importante esto que voy a decir, aquello que nosotros estamos definiendo como propiedad, los derechos de la propiedad y aquello que es propiedad, vienen definidos por naturaleza. Y en ese sentido, podríamos decir, en un sentido ya amplio del término, podríamos decir que la propiedad sobre las cosas del mundo, ya no simplemente sobre mi cuerpo, sino sobre las cosas del mundo, también es un derecho natural. ¿En qué sentido? En el que está bajo nuestro control de manera natural. No, en ese sentido no. Pero sí en el sentido de que aquello que es propiedad, aquello que es propiedad respetable, aquello que implica la propiedad, viene definido por la naturaleza misma de las cosas, y no simplemente por un orden artificial. En otras palabras, lo que estamos afirmando es que la institución de la propiedad sobre las cosas del mundo, lo que suele llamar propiedad privada, y en un sentido jurídico estricto, el derecho real de dominio, es una institución que viene definida por naturaleza y no por el Estado, por ejemplo, o por cualquier orden artificial. La propiedad en este sentido no es una institución convencional humana, sino que es una institución de la naturaleza, de las cosas, de la manera como los seres humanos, en su libertad natural, en su propiedad sobre su propio cuerpo, establecen relaciones con las cosas del mundo. Me explico entonces y desarrollemos un poco más este punto. Si ya estamos hablando del caso de la apropiación originaria, fíjense ustedes que ahí tenemos el primer aspecto, donde en la misma realidad de las cosas, nos damos cuenta si hay apropiación originaria o no. La primera pregunta que nos hacemos es, ¿aquello que nos estamos apropiando ya pertenece a otra persona? Porque si ya pertenece a otra persona, entonces ahí no hay apropiación originaria. Estaríamos apropiándonos de lo que ya es o de lo que ya le pertenece a otro y por lo tanto no hay apropiación originaria y por lo tanto estaríamos estableciendo un derecho que no es respetable. Supongamos que yo llego a un pedazo de terreno, veo que está cultivado, veo que le pertenece a otro y simplemente yo pongo un cerco y me apropio un pedazo de tierra. Yo me apropié de eso. Ahora, la pregunta es, al establecer yo ese derecho, ese derecho que yo acabo de establecer es un derecho respetable? Evidentemente no, porque al establecer yo ese derecho, no respeté el derecho existente y respetable de otra persona. Y por lo tanto, ese derecho que yo tengo es un derecho injusto y legítimo y no es respetable. ¿Cómo sabemos que no es respetable? No sabemos que no es respetable por naturaleza, porque ya existía un derecho previo. Alguien se había apropiado de ese pedazo de tierra y era el dueño real de ese pedazo de tierra. Entonces, fíjense que esa distinción es por naturaleza, esa distinción no es una cosa convencional. Y por eso, si el Estado viene y dice que para que alguien sea dueño, tiene que ser reconocido por el Estado y es el reconocimiento del Estado el que lo hace dueño, pues pueden presentarse injusticias, porque podría ocurrir que el Estado reconozca como dueño a quien realmente no lo es. Y en ese punto donde nosotros decimos, fíjense, lo que prima, lo que define el que alguien sea dueño de algo, no es la definición que de ello haga el Estado, sino la realidad misma. En la naturaleza de las cosas nos damos cuenta quién se apropió originalmente de algo y quién no. Es decir, nosotros podemos definir con claridades, pongamos el ejemplo de un lote, estaba esto en el estado de naturaleza o ya esto le pertenecía a alguien. Esa decisión de si eso estaba en el estado de naturaleza o ya le pertenecía a alguien, es algo que está en la naturaleza de las cosas. Entonces, primer punto. Segundo punto, supongamos pues que quien se ha apropiado de un pedazo de terreno, ese terreno en efecto estaba en estado de naturaleza, no pertenecía a nadie y y alguien se apropia, digamos, de este pedazo de tierra. Listo. Segundo punto, aquello de lo que se apropia, los límites de lo que se apropia, vienen también definidos por naturaleza, porque precisamente se refieren a la extensión de su trabajo. Nuestro trabajo no es infinito, es decir, yo no me puedo apropiar de X cantidad de hectáreas simultáneamente. Mi trabajo tiene un límite, incluso si yo estoy utilizando máquinas o incluso si yo estoy utilizando trabajadores. Supónganse que yo tengo un buen capital ahorrado, me voy a un sitio que no le pertenece a nadie, me llevo 100 trabajadores, 100 tractores, etcétera, y me apropio de un gran pedazo de terreno, muy grande, ¿no? Muy bien, ¿yo puedo hacer eso? Claro que yo puedo hacer eso, pero fíjense que incluso en ese caso donde nos estamos imaginando una gran cantidad de capacidad de trabajo, que yo le estoy pagando un montón de gente para, digamos, para sacar un pedazo de tierra bien grande de la extensión de naturaleza, incluso en ese caso, todo ese trabajo tiene un límite. Entonces, el trabajo mismo, la capacidad de trabajo que tenemos, establece unos límites a aquello de lo que yo me puedo apropiar y, por lo tanto, al terreno mismo que yo estoy sacando del estado de naturaleza. Y en ese sentido, ve, los límites de aquello que yo me estoy apropiando, ya sea un pedazo de tierra o, por ejemplo, si somos nómadas y no estamos cogiendo una fruta, fíjense que al yo coger una fruta, hay un límite, es esta, es esta fruta que yo he agarrado con mi trabajo y no esa otra que está todavía colgada en el árbol, o no es esa otra que el otro tiene en su mano, que es la mía. Entonces, fíjense ustedes que en la naturaleza misma de las cosas, está la distinción entre aquello que es mío y aquellos que es del otro. Y lo mismo respecto del lote. ¿Cuál es el pedazo de tierra que es mío? La que yo trabajé. No es simplemente lo que yo digo, no, es mío lo que, lo que ven mis ojos. Hasta donde mis ojos ven, es mío. No. Ahí eso no es propiedad. Propiedad hace referencia a una realidad en el mundo. Y la pregunta es, ¿Usted qué se apropió? Y de eso que usted se apropió, eso es suyo. Y lo podemos distinguir tanto de aquello que usted nos ha apropiado, es decir, todo este pedazo de tierra sigue siendo, digamos, está en estado virgen, o de aquello que otro se apropió. Fíjense que ahí los límites son objetivos. O con esto, esto no significa que después no venga otra persona y trate de crear confusión. Es decir, que venga un ladrón y diga, digamos, una persona deshonesta y trate de correr los linderos. Eso ha pasado siempre y seguirá pasando. Hay gente que se quiere, quiere robar a otros y ser deshonesto con otro. Entonces, yo sé que mis linderos van hasta acá y yo trato de correrlos para quitarle ese pedazo de tierra a mi vecino. Hay gente que se porta así. Hay gente que es deshonesta y ladrona. Pero eso no implica que el lindero como tal, del punto de vista del conceptual de la ciencia jurídica, es una realidad del mundo cuyo fundamento tiene que ver con qué? Con esa apropiación originaria, por ejemplo. En ese sentido, piensa ustedes entonces que qué es lo que estamos diciendo nosotros. Respecto de la apropiación originaria, primero hemos dicho, toda propiedad para ser respetable se tiene que rastrear a una apropiación originaria. Esa apropiación originaria en sí misma, su naturaleza, lo que la define como apropiación originaria, viene dada por la naturaleza de las cosas. Porque en la naturaleza de las cosas nosotros damos cuenta si aquello que nos estamos apropiando, es realmente una apropiación originaria o no, o le pertenecía a otro. Esa es una realidad del mundo. En segundo lugar, los límites de esa propiedad vienen dadas también por qué? Por los límites de esa apropiación originaria, por los límites de mi trabajo. Y en tercer lugar, y es que el contenido de la propiedad viene también en la naturaleza de las cosas. Es decir, cuando yo digo que yo soy dueño de algo, ¿qué significa? Que yo puedo disponer de esa cosa, como a mí me parezca, porque está bajo mi control, yo le he puesto bajo mi control de manera respetable, es decir, respetando los derechos de los demás naturales y preexistentes. Y en ese sentido, pues nadie me puede decir de qué manera la voy a utilizar yo, siempre y cuando yo la utilice respetando los derechos de los demás, tal cual nuestros derechos naturales. Y en ese sentido, ojo, toda intervención en la disposición que hacemos de nuestra propiedad, que no sea como una respuesta al irrespeto del derecho natural, es decir, al irrespeto los derechos naturales de otras personas, sería un control injustificado, como ocurre, por ejemplo, hoy en día. Hoy en día usted es dueño de un pedazo de tierra y usted quiere, digamos, construir su casa, pero si el pot, ¿no?, le dice a usted que solamente puede construir una casa de dos pisos, usted no puede construir la de tres. Dice que la disposición sobre ese lote, que supuestamente es de uno, la decisión de dos o tres pisos, no es mía. ¿Es de quién? Del Estado. El Estado ahí no está respetando mi propiedad, porque es mía, es respetable, soy yo el que decide o no, no soy yo el que decide, es el Estado quien decide. Y así sucesivamente vemos nosotros todas las interferencias que realiza el Estado en la propiedad de cada uno y donde no hay libertad, donde yo no puedo venderle a quien yo quiera o comprarle a quien yo quiera. En todos esos casos, pues no hay libertad y no se estarían respetando los los derechos naturales. Entonces, repetimos, en estricto sentido, la propiedad sobre las cosas del mundo no es natural. ¿Por qué no es natural? Porque esas cosas del mundo no están de manera natural bajo mi control. Yo no tengo que apropiarme de mi cuerpo. Yo no tengo que apropiarme de mi libertad respecto a mis acciones o mis pensamientos. Yo no tengo que apropiarme de mi vida. Son mías, ¿no? Diríamos nosotros, de manera esencial, ¿no? A cada persona le pertenecen esos tres derechos naturales de suyo. Ahora, sobre las cosas del mundo, nosotros, una de las maneras como nos relacionamos con ellas es apropiándonos. Y esa apropiación, pienso ustedes, esa apropiación, si se da respetando los derechos respetables de las otras personas, es a su vez respetable. Y el contenido de esa apropiación, lo que es esa apropiación, los límites de esa apropiación, y lo que llamamos nosotros, no sé, en estricto sentido, la institución de la propiedad privada, vendría a ser entonces una institución que viene definida, no de manera convencional, sino por la naturaleza mínima de las cosas. En ese sentido, es decir, un sentido ya más amplio de naturaleza, decimos nosotros que la propiedad privada es también un derecho natural. Entonces, no solamente ya nos referimos a mi cuerpo como mi propiedad natural, como mi derecho natural, sino que en un sentido amplio y lato, podemos decir que las propiedades de las personas respetables son también su derecho natural, que en el sentido en que se han establecido en el marco del derecho natural. Ahí Maxwell hizo una pregunta, ya la voy a ver, quería terminar esta idea sobre este asunto en este punto. ¿Hay aquí alguna pregunta o alguna duda concreta? No sé si Maxwell quiere puede, la pregunta que me ha hecho, puede hacerla pues de vivo a vos o si no, pues yo la leo. Bueno, le vamos a ver la pregunta de Marzo. Dice, profe, buenas noches, desde el derecho natural, ¿cómo se resuelven los conflictos de propiedad exclusivo, por ejemplo, con cosas como el subsuelo, que no parece que sea tan fácil de limitar? Muy bien, fíjense ustedes que aquí el punto es, hace referencia a la apropiación, ¿ya? Y entonces siempre hay que hacer la pregunta, ¿ya alguien se apropió del subsuelo o no se ha apropiado del subsuelo? Y ahí los límites vienen dados claramente, repito yo, por la naturaleza de las cosas. Entonces, si yo no he trabajado el subsuelo, pues yo no me he apropiado del subsuelo. Vamos a poner el ejemplo de un pozo petrolero. E imaginémonos que estamos en el ámbito del derecho natural. Nuestra constitución define que el subsuelo le pertenece al Estado. Ya estamos viendo nosotros que el subsuelo en principio es virgen, no le pertenece a nadie y por lo tanto, las personas naturales nos podríamos apropiar del subsuelo. Ok, supongamos que yo empiezo a explorar en un pedazo de tierra, que es mío, empiezo a hacer una exploración de un pozo de petróleo. Y descubro que hay petróleo. Muy bien. Y empiezo a hacer esa, esa explotación de ese, de, de, de ese, de ese pozo petrolero. Vendía la pregunta, ¿soy dueño yo de todo el pozo? Es decir, como ese pozo se va a extender, es muy probable que la extensión del pozo se extienda por fuera de los límites de mi terreno y que los terrenos aledaños también tuvieran acceso al, a ese petróleo. ¿Sí me explico? La pregunta es, bueno, veamos cómo es mi trabajo. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo? Yo estoy, por ejemplo, metiendo unas máquinas, bueno, no sé si aquí hay un ingeniero que de pronto puede explicar mejor cómo funciona esto, meto pues lo que sea que se meta, pues para sacar el petróleo, todo eso. Pero fíjense ustedes que yo no me estoy metiendo allá abajo, ni yo abajo estoy construyendo unos edificios, ni yo abajo estoy haciendo algo, ¿no? Yo sigo estando aquí en la superficie y yo simplemente lo que estoy haciendo es ¿qué? Sacando el petróleo. Pues bien, ese petróleo que yo saco es mío, es mío, pero mal podríamos decir nosotros que por el hecho de yo haber metido lo que sea que yo metí allá abajo, de inmediato y por arte de magia, todo el pozo petrolero, o sea, todo ese, digamos, ese espacio debajo de la tierra me pertenece, no es que yo no me metí hasta por allá, ¿sí? Yo, yo soy dueño ¿qué? Del petróleo que yo estoy sacando, ese petróleo es mío, ¿ya? Pero si mi vecino hace un pozo y mete y empieza a sacar, pues ese petróleo del que él se apropia es de él, ¿ya? Distinto sería, e imaginémonos esto otro, distinto sería que yo me metiera, vamos, esto que va a decir no va a tener sentido, pero es para que ustedes entiendan lo que, de lo que estamos hablando, y yo digamos, empezará, o mejor, pongamos el ejemplo, este ejemplo, olvidemos un instante del pozo petrolero, vamos a poner más bien este ejemplo, distinto fuera que yo empezara a cavar, ¿no? Terreno abajo, y descubriera, digamos, oro o minerales, y yo empiezo ya a hacer minas, y empiezo a hacer, digamos, túneles y cosas de ese estilo, ya en ese caso, fíjense que yo me estoy metiendo, ¿no? De, en el subsuelo, yo me estoy apropiando eso, yo estoy sacando eso que está en el estado de naturaleza y lo estoy modificando, y eso se está haciendo mío, y uno puede ver cuáles son los límites de eso. Pongamos ahorita el siguiente ejemplo, supóngase que yo empiezo a hacer un túnel, y empiezo a hacer un túnel debajo del terreno de otro, o sea, si viéramos los linderos, nos tenemos cuenta que yo me estoy pasando por debajo de los linderos de otro. La pregunta es, ¿es eso mío o eso es del otro? Pues la respuesta es, eso es mío, porque es que el otro no ha acabado en el subsuelo, ¿ya? Ahora bien, en la naturaleza de las cosas está, ¿qué cosa? Yo no soy geólogo, entonces yo esto que voy a decir lo voy a decir sin saberlo, porque no, además no lo estudié, pero los geólogos estoy seguro que nos podrían dar una, una, una explicación exacta, y es, seguramente si yo hago un túnel debajo de la tierra de otro, fíjense ustedes, esa actividad podría causarle un daño al, digamos, al dueño de la tierra que está arriba, eso podría causarle un daño, ¿no? Podría hacerse un hueco y caerse la tierra si el túnel es muy superficial, o mi actividad podría, digamos, contaminar las aguas que están debajo de la tierra, digamos, si él tiene un pozo, contaminarle el pozo, etcétera. Bueno, aquí se aplica la regla, cualquier derecho que yo establezca para ser respetable, no puede violar los derechos ya previamente existentes, es decir, si el que está arriba, digamos, el que tiene su lote, no quiere explorar el subsuelo y no le interesa apropiarse de eso, pues está bien, me lo estoy apropiando yo, pero esa apropiación mía no le puede causar daño al otro, entonces yo no le puedo ni contaminar sus pozos, no le puedo causar un daño que se haga un hueco, quizás un hueco le tengo que pagar ese daño, etcétera, hay unos límites que vienen por la naturaleza misma de las cosas, y aquellos túneles que yo haga debajo de la tierra, pues eso es mío, y es mío hasta dónde, hasta lo que yo me he apropiado, y fíjense que eso que yo me he apropiado tiene unos límites que tienen dado, ¿por qué? Por lo que yo he hecho, por mis acciones, acuérdense el principio general, yo puedo distinguir mis acciones de las de los demás, entonces yo puedo preguntar, bueno, ¿quién ha acabado los túneles? Yo, vamos bien, son suyos, ¿quién fue el primero que lo hizo usted? Ustedes son suyos, ¿y el otro ha acabado esos túneles? No, entonces no son de él, estamos distinguiendo, ¿quién hizo ese túnel que le envenenó los pozos al otro? Usted, ah, usted cometió un daño, usted tiene que reparar el daño al otro, porque usted lo que fuera que hiciera, al apropiarse algo no puede dañar lo que le hizo, entonces usted tiene que repararle eso y volvérselo a dejar otra vez el agua limpia, bueno, y así sucesivamente, fíjense que nosotros podemos siempre distinguir qué es de quién, qué le pertenece a quién, en consecuencia de las acciones de quién, y podemos distinguir, esto es suyo, esto es de otro, y esas son las distinciones del mundo jurídico, ¿ya? Tenemos que poder distinguir, y por eso, fíjense ustedes, una de las cosas que a veces buscan los hombres al asociarse es tratar de disipar esas responsabilidades, y que no existan esas responsabilidades, y por ejemplo, hoy en día en Colombia, fíjense ustedes, supónganse, por ejemplo, que yo soy dueño de un pedazo de tierra, y en ese pedazo de tierra descubren un pozo petrolero, y yo digo, mire, que yo no quiero, yo no quiero explotar el petróleo, a mí no me interesa eso, a mí no me interesa eso, bueno, el Estado puede expropiarle a la persona al pedazo de tierra y explotar el petróleo, y obligar a que las personas del lugar acepten esa explotación, ¿ya? Y si las personas no quieren, pues la razón es que supónganse, por ejemplo, que es una comunidad indígena dueña de un pedazo de tierra, y para ellos ese pedazo de tierra es sagrado, y ellos no les importa la plata que venga el petróleo, pero ese pedazo de tierra es de ellos, ellos lo han cultivado, ellos viven ahí, eso está delimitado, etcétera, cada uno tiene su parcela, bueno, hoy en día, con las reglas que tenemos hoy en día, el Estado dice, mire, se puede ir y expropiarles ese pedazo de tierra. Eso es una completa injusticia, si esas personas no quieren explotarlo, eso es de ellos, y para usted llegar al subsuelo, pues tiene que atravesar por ahí, suponiendo, pues, que fuera un pozo que no se le puede llegar del otro lado, ¿no? Estamos hablando de, imagínanos cómo se establecen los derechos, dentro de cuáles límites, etcétera. No sé más si con esto de pronto te aclara, digamos, la idea en la que se deben presentar los argumentos, y cómo en la naturaleza mínima de las cosas, es decir, en cómo nos relacionamos nosotros con las cosas del mundo, van estableciendo esos límites y esas distinciones, que como científicos del derecho, nos interesan distinguir de manera general, y que en el caso que hubiera un conflicto, en cada caso concreto, para determinar, digamos, qué es lo que le pertenece a cada uno, y qué es lo debido a cada uno. No sé si con esto se entiende mejor Maxwell. Muy bien. Entonces, hay hasta este punto, ¿alguna otra pregunta, alguna otra duda? Entonces, concluyamos. Fíjense ustedes lo que nos va a decir, lo que nos va a decir, Frank Manu. Se sigue de lo anterior. Perdón, el profe, si le pongo una pregunta, mucho gusto con Wilmer de Cali. ¿Cómo le va? El profe, una pregunta, es que a mí precisamente me causó curiosidad, porque pues no sé si usted sepa que el fenómeno que nosotros vivimos con las mingas, mingas indígenas, ¿por qué es tan difícil para el Estado garantizarle? Porque tengo muchos amigos que les invaden la finca, las haciendas, eso es una cosa, o sea, ¿por qué, por ejemplo, ellos vienen aquí a dañarnos la propiedad, porque ellos vienen a tumbarnos los monumentos y no, o sea, no sé, no pasa nada? ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? El problema es que lastimosamente, fíjense, ¿qué es lo que nosotros nos hemos esforzado en presentar acá? Que la propiedad, en general nuestros derechos naturales y la propiedad, son una realidad del mundo, y lo que nosotros estamos conociendo, tratando es de conocer qué significa eso. Entonces, ¿qué significa apropiarse de algo? ¿Qué significa que esto es mío? ¿Qué significa que yo lo vendo? Eso viene definido por naturaleza. ¿Qué es lo que sucede? Lastimosamente hoy nuestro derecho se ha convertido, es en una, en un derecho que es simplemente legislado por el Estado. En otras palabras, ¿cuáles son nuestros derechos? Viene definido por el Estado. ¿Qué es propiedad? Viene definido por el Estado. Pero eso lo que significa es que nosotros hemos cogido aquello que es del orden natural y lo estamos tratando equivocadamente e injustamente como si fuera simplemente parte de un orden artificial. Es decir, que esa propiedad lo definimos artificialmente a través del Estado. ¿Qué significa eso? La implicación de eso es que aquello que es por naturaleza no lo estamos tratando como una realidad jurídica, sino como un fenómeno político. Porque las normas del Estado son unas realidades políticas, dependen del poder que tengan las personas. ¿Sí me explico? Así es como se definen hoy en día lastimosamente las cosas. Es decir, si yo tengo el poder para modificar las leyes, las modifico. ¿Qué significa tener el poder para modificar las leyes? Yo soy el presidente, tengo mayoría del Congreso y entonces, si yo soy presidente y tengo mayoría del Congreso, yo puedo modificar la ley. Y si después yo tengo el apoyo de los distintas, digamos, la Corte Constitucional o la Corte Suprema Justicia, dependiendo, digamos, del tipo de norma que yo estoy modificando, ellos me dicen, sí, usted pudo, la modificación es correcta, no es una modificación ilegal ni inconstitucional, entonces yo modifique el derecho. Entonces, esa modificación del derecho, fíjense, es un puro fenómeno político, es una cuestión de poder. Otra forma, por ejemplo, de hacer eso es meter tal presión para que los que tienen poder digan, sí, esta gente me está presionando tanto que yo les voy a reconocer. Entonces, yo voy, invado tierras, hago estas revueltas, ¿para qué? Para que me den cosas. Esos son formas de presión, ¿ya? Por es que esta gente sale a destruir, a causar brotos para que el presidente diga, démosle algo, ¿ya? Démosle algo. Muy bien. ¿Qué es lo que sucede entonces? El problema es ese. El problema que no se está tratando la propiedad como lo que es, es decir, una institución jurídica, si no se lo está tratando es como una institución política. Entonces, ya estamos sujetos a la cuestión del poder. Y entonces, ¿qué sería, digamos, lo natural? Lo natural es que si yo soy dueño de un pedazo de tierra y alguien viene a invadírmela, es que yo me puedo defender. Yo me puedo defender. O sea, lo primero es que yo me puedo defender y yo podría contratar gente para que me ayude a defenderla. O en su defecto, en la situación que nosotros estamos, esperaríamos que la policía nos defendiera. Pero cuando al final la policía es un órgano político, pues la policía actúa cuando la dejan actuar. Y nosotros sabemos que en Cali, por ejemplo, el alcalde dio la orden de que la policía no actuara. O que actuara con unas restricciones. Entonces, vemos nosotros como, lastimosamente, ¿por qué es tan difícil? Porque hoy en día, este, digamos, la propiedad se olió fue una realidad, fue política. Y nosotros lo vemos en Petro, que trata la propiedad como si fuera una realidad política, ¿no? Y fíjense una cosa, una consecuencia, eso aprofito de lo que estás diciendo, es que una institución que es aceptada en todos los estados del mundo, que es la expropiación por motivo, digamos, de interés general, nosotros estamos diciendo que es inaceptable jurídicamente. Y usted es que todo el mundo, por ejemplo, criticó a Chávez por sus expropiaciones, ¿no? Pero la gente lo que decía es, no, mire, la expropiación es aceptable, lo que pasa es que esa gente abusó, digamos, Chávez abusó, lo cual es verdad, lo cual es pero, digamos, abusó y en ese sentido es terrible, pero es que así fuera una sola, también es injustificada. Es decir, cuando en Colombia el Estado expropia por motivos de interés general, eso es una injusticia, eso es una injusticia, porque nadie puede irrespetar los derechos de otros si no hay una violencia inicial. Y si yo tengo mi pedazo de tierra y el Estado dice, no, mire, es que yo quiero pasar una autopista por ahí, yo quiero pasar una carretera por ahí, porque eso es de interés general, si yo no estoy agrediendo a nadie, ¿por qué me van a quitar mi pedazo de tierra? ¿Ya? O sea, en un mundo libre la expropiación es jurídicamente inaceptable, porque además es imposible definir esta vaina del bien público de una manera diferente y coherente, que no sea el respeto de los derechos naturales. O sea, el único bien público real que existe es el respeto del derecho natural. Entonces, ese es el problema que nosotros estamos. El problema en el que nosotros estamos hoy en día, lastimosamente, es ese. Y es que está completamente politizado. Entonces, si yo, por ejemplo, si yo, por ejemplo, tengo ciertas ideas políticas, entonces a nosotros nos va a parecer que lo que hacen los indígenas está mal. Pero si yo tengo otras ideas políticas, entonces yo estoy de acuerdo con ello porque siento que esta otra gente son unos ladrones. Entonces, ¿de qué depende la posición? Es una posición política. Ah, no, si yo soy de esta corriente, entonces yo tengo una posición. Y lo que nosotros estamos diciendo es, no, señores, usted, señor indígena, está diciendo que esta tierra es suya. Usted está diciendo que esta tierra no es de ellos, sino que es suya. Usted está diciendo eso. Ok, pruébelo. Pero es que hoy en día la avena se plantea ese abstracto. No, los dueños de esto nos robaron a nosotros nuestras tierras ancestrales. No, la cosa nunca es ancestral. O sea, la cosa no es tierras ancestrales. Usted dice que esa cosa es suya. Bueno, vamos a probar. ¿Cuáles fueron las tierras que ustedes trabajaron? Muestre las pruebas. ¿Quién fue el que vino y se las robó? ¿Cuándo fue? ¿Sí me explico? Ahorita vamos a poner el mejor de los, digamos, el, vamos a suponer que en efecto esas tierras eran de los indígenas y se las robaron. Vamos a decir, ellos tienen que demostrarlo. ¿Sí me explico? Si yo por ejemplo ahí me roban algo y yo no puedo demostrar que el que me lo robó me la robó, pues que, o sea, uno de los problemas o una, digamos, en el derecho, por decirlo así, hay un principio general y es que el que acusa a alguien tiene la carga de la prueba. Porque si no imagínense que fuera al revés, que yo diga, no, usted es un ladrón. Y una vez yo le digo que usted es un ladrón, entonces usted tiene que salir a defenderse y aprobar que uno es un ladrón. Y yo ya, no, pues obviamente eso es una injusticia. Ahora bien, eso puede significar o tiene una implicación. La implicación, ¿cuál es? Que de pronto usted en efecto sí es un ladrón y yo no logro demostrarlo. Yo no tengo que decir, usted fue tan buen ladrón que logró causar un desorden, una confusión en el mundo del derecho, que en efecto yo no puedo probar que en efecto usted se lo robó. Eso sería posible. ¿Ya? Ahora bien, esa, digamos, limitación en la justicia humana es preferible a la contraria. Que yo simplemente por acusar a alguien, ya el otro quedó condenado. Porque entonces ahí ya, pues imagínese usted que simplemente con acusar, usted es un ladrón. Entonces ya usted con eso tiene que demostrar que usted no lo es. Entonces usted simplemente responde, no, usted es un ladrón. No, usted, nos decimos y nos decimos, eso es la guerra. Porque si basta con acusar a alguien para condenarlo, no hay orden alguno. ¿Cómo se establece el orden? Si yo acuso, yo tengo que probar. ¿Ya? Si yo acuso, yo tengo que probar. Eso es un principio general del derecho desde siempre. Y es un y es un principio que está en la naturaleza de las cosas. Y por eso, si los indígenas están acusando que alguien lo robó, digan quiénes, cuándo, cómo, y lo prueban. Y si lo prueban, pues hay que volverle ese pedazo de tierra. Es así de sencillo. Ellos no pueden hacer eso. Y como no pueden hacer eso, pero hoy en día la propiedad se entiende como institución política, es una cuestión de poder. Entonces, si ellos logran amasar el poder suficiente, se van a poder caer con esas tierras. Entonces, fíjense usted que la propiedad ya no va a depender de la realidad del mundo, y ya no va a ser una realidad jurídica, sino una realidad política. Y ese es el problema en el que estamos nosotros. ¿Ya? Ese es el problema en el que estamos nosotros. Y es un problema grave. Porque imagínense lo que significa eso. Lo que significa es que yo soy dueño de aquello que yo tenga el poder suficiente para apropiármelo. Eso es muy grave. Eso es muy grave porque ya no estamos en el ámbito de lo justo, sino que estamos en el ámbito, ahí sí, de la ley del más fuerte. A mí me da risa cuando la gente dice, no, es que en el capitalismo es la ley del más fuerte. Es ahora. Entre más poder tiene el Estado, es ahí donde realmente es la ley del más fuerte, porque es la ley de que controla el Estado. Por eso es que se matan por llegar al poder. Esa es la verdadera razón por la que se matan por llegar al poder. Porque, fíjense ustedes, miren, nosotros a veces como libertarios hablamos mucho del libre mercado, y estamos bien que hablamos mucho, y de las libertades económicas. Todo eso es bien porque tenemos que hablar de eso, porque nuestra vida en el día a día es esa realidad económica. Pero el fundamento de esa realidad económica es jurídica. Por ejemplo, comprar y vender, fíjense ustedes, cuando yo estoy diciendo, no, en el libre mercado tenemos la libertad de comprar y vender. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros realmente? Transfiriendo títulos de propiedad. Pues bien, la base del libre mercado es una realidad jurídica, que es la institución de la propiedad privada. Entonces, fíjense ustedes que nosotros podemos hablar de libertad económica y todo eso, pero la manera como se controla el mercado no es a través de la economía misma, sino a través del control del derecho. O sea, lo que el Estado controla es el derecho, y a través de su control del derecho, controla la economía. Entonces, por ejemplo, el Estado puede establecer precios. ¿Cómo hace el Estado? ¿Cómo el Estado controla precios? Porque el Estado puede crear las leyes que quiera, y entre las leyes que puede crear el Estado, puede crear leyes de control de precios. Entonces, fíjense que el problema fundamental no es tanto o directamente la libertad económica, sino el monopolio que tiene el Estado de la realidad jurídica. Porque a través del control de la realidad jurídica, como única fuente del derecho, es que el Estado puede controlar todo lo que quiera. Ese es el problema. Ese es el problema fundamental. ¿Ya? Y por eso es que los políticos se matan entre ellos. Porque si ellos logran controlar la capacidad legislativa del Estado, pues pueden hacer lo que quieran. En beneficio propio o en beneficio de quienes ellos quieren. Y es ahí donde está el punto que yo he tratado de hacer énfasis siempre que puedo es tenemos que arrebatarle ese monopolio del derecho al Estado. Tenemos que mostrar, en primer lugar, que no es cierto que para que haya derecho, es decir, para que haya un orden social, es necesario que el Estado lo produzca. Que es, que es posible, porque históricamente es una realidad que el derecho tenga múltiples fuentes y que aquello que nos permite determinar qué es derecho, qué no es derecho, es algo que viene en su fundamento, viene determinado por naturaleza. Si nosotros tenemos esos dos elementos, multiplicidad de fuentes y un criterio conceptual fundamental para definir qué es orden y qué no es orden, qué hace parte de los derechos de la persona y qué no hace parte de los derechos de las personas, podemos nosotros refutar la idea de que solamente el Estado puede, puede producir derecho y puede definir qué es el derecho. De pronto me extendí un poco en la pregunta, pero quería, quería como que ir al corazón de la misma cosa. ¿Por qué hoy es tan difícil entender ese problema con los indígenas o con cualquier, digamos, otra persona que tenga este tipo de pretensiones? Es porque lastimosamente la propiedad se volvió no un asunto como deberá ser una institución jurídica que se discute en el ámbito de la realidad jurídica. Usted está diciendo que yo me robé ese pedazo de tierra. Muy bien, ¿dónde están sus pruebas? Y se volvió simplemente la realidad política. Si yo tengo el poder suficiente, yo me puedo quedar con la tierra que yo quiera. Entonces, si los indígenas logran amasar el poder suficiente, por ejemplo, si logran que se elija Petro y Petro los apoya y Petro tiene mayorías en el Congreso, pues muy probablemente Petro va a poder con los indígenas expropiar esas tierras y entregárselas a ellos. ¿Va a ser una realidad jurídica? No, va a ser una realidad política. Muy bien, si no hay ninguna pregunta, les propongo yo que terminemos acá esta primera parte y hacemos ya el video, ¿no? El video de las preguntas y respuestas. Entonces, como conclusión, pues entonces tenemos, hemos explicado hoy cuáles son los derechos naturales de las personas, vida, libertad y propiedad natural que se refiere a nuestro cuerpo y cómo se relacionan con la propiedad privada sobre las cosas del mundo y en qué sentido la propiedad privada podría entenderse también como un derecho natural. Eso es lo que hemos visto hoy y les doy muchas gracias a todos ustedes por asistir y los invito a la segunda parte de nuestra clase donde tendremos preguntas y respuestas.